Mami versión a saltabancos ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox Y esta vez estoy creando mi primer perfil y va a ser nada más y nada menos que del nuevo personaje de Poppy Playtime capítulo 2 Y es Mami Loneless Recuerden suscribirse al canal si aún no lo están Activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos Y dejar un super me gusta para que este perfil quede muy hermoso Recuerden buscarnos en Roblox como Mailea y estoy con Benita Y vamos a crearles este perfil así que vamos a comenzar de una vez Y vamos a buscar si hay algunas cosas ya aquí en la tienda de avatares sobre Mami Y vean lo que me encontré es ya estos dos, estas dos prendas De hecho es esta camisa Pero saben que primero vamos a ir mejor a modificar el cuerpo de una vez Aquí intenté ponerme un poquito más ancha como de la parte de abajo tipo Kardashian Pero como que no va porque las piernas son demasiado gruesas Y ustedes saben que Mami es súper delgadita Es una araña patona Así que las patitas deben ser súper delgaditas Y vamos a modificar aquí el cuerpo en escalado Vamos a ponerle proporciones al 100 Altura también La anchura vamos a ponerla súper delgadita en 0 Y en tipo de cuerpo vamos a hacerlo mucho más largo Estaba entre un 80 o un 100% Vamos a dejarlo en 100% Y si después no nos parece regresamos a modificar un poco algo de esta parte Nos vamos a ir a ropa Y después en camisas Ven que les mostré que había dos Pues hasta ahora son las únicas No tengo más de dónde elegir Así que yo creo que esta es la que nos vamos a comprar Pero antes a ver, vamos a ver qué tal se ve Vean, yo creo que sí se parece Tiene como el detallito del velito También vean el collar Ya trae zapatitos Yo creo que definitivamente este es el que vamos a comprar Y listo Vamos ahora sí a colocárselo Vean, está quedando muy bien Ok, el siguiente va a ser la camisa Porque definitivamente necesitamos también que tenga el velo en la parte de las mangas Y como las pulseras azules ¿Ven? Está quedando muy bien Ok, vamos Vamos a colocarle el nuevo traje Y vamos a quitarle mi traje que tenía yo anteriormente Y también ahora vamos a ir con la piel Algo muy importante Porque Mommy es como rosita Vean, a ver, vamos a ver si hay un rosita Un poco más bajito No, este es color carne Estoy un poco indecisa Porque siento que este rosa es demasiado rosa Vamos a ver si aquí En avanzados hay muchos más tonos Y vean, sí hay más tonos de rosa Pero Sí, sigue estando muy rosa Según yo Ok, pero vamos a dejarle este O sea, porque vean Este de aquí Está demasiado rosa No, con este no Definitivamente parezco Unico de los Banyard No Ok, vamos a dejarle este rosa Lo siguiente Es el tema de la cabeza Tiene que ser muy redonda Tiene la cabeza súper grande Y redonda Y creo que esta de aquí va a ser perfecta Parezco un balón Un globo Parezco un globo Pero yo creo que Es lo que tenemos que lograr Ok, que se vea más parecida Aunque esté muy chistosa Vamos a seguir Ahora vamos con ¿Qué será? ¿Con la cara? O con el pelo Se me hace que vamos a ir con el pelo Vamos a elegir para que vaya quedando Ya como más en forma Más pro esto Estoy ya desde hace un rato buscando alguno Y se está siendo un poco difícil Se está complicando el asunto Porque vean Todos los cabellos rosas que hay aquí Son demasiado pastel Y yo necesito algo más encendido Algo más fuerte A ver este Este de aquí me gusta Aunque no es una coleta en sí Y chicos ¿Qué les parece? O sea, tiene los rulos A mí se me hace que sí Pero sigamos viendo A ver si tenemos suerte Y encontramos otro Se me ocurrió ponerle esta Y no sé si hay alguna coleta Que venga aparte Y se la podemos colocar de un lado No sé A ver ¿Qué tal este? El elegante No, este no le queda Parece señora Este magical Este mágico A ver ¿Qué tal? Ni siquiera carga A ver Espero que sea el elegante No, me veo pelona De la parte de enfrente Chicos Definitivamente voy a regresar a este Porque es el que más se parece Aunque son dos coletitas Pero los rulos de aquí Yo definitivamente Cuando los veo Digo Money Así que de una vez Le vamos a dar comprar Así que Espero que les haya gustado Si ustedes ven algún otro cabello Que hubieran elegido En lugar de este Vayan dejándolo en los comentarios Igual y volvemos a rehacer El nuevo perfil Pero hecho esta vez Por ustedes Ok Una vez colocado Ahora vamos con los lacitos Yo quiero poner un lacito Azul En las coletas Pero este se me hace un poco exagerado Como que no Necesitamos como nada más Unas líneas azules Vean A ver estos lacitos ¿Qué tal? Demasiado adorables No Esos no A ver ¿Hay algún otro? No chicos Pues no tuvimos suerte Así que nos vamos a ir Con la cara Y vean Esta de aquí Porque necesitamos unos ojos Que sean verdes Y grandes Así que estos Creo que son los únicos Verdes que hay Vean Los otros son amarillos Hay unos azules Hay muchísimos Déjenme decirles Que he encontrado Muchos más ojos azules Aquí que verdes Y creo que estos verdes Son los elegidos Vamos a comprarlos Que emoción chicos A mi me encanta Comprar cosas Siento siempre Que compro algo Una emoción Súper grande Vamos a ponérselos Y ahora Vamos a modificar Un poquito Lo que es la altura No sé Este No El tipo de cuerpo Vean O sea Para que se vea Mucho más alta O mucho más pequeña Creo que la vamos a dejar Más o menos Como en un 75 Y si no me convence Pues regreso más al rato A modificar un poco Ahí la altura Lo demás Lo vamos a dejar Tal cual No quiero modificar Ya nada más de eso Y ahora sí Creo que por fin Hemos terminado Este perfil Mi primer perfil Y creo que me gustó Chicos Está siendo todo un éxito Así que vamos a probar Vamos a entrar a un juego A ver si nos reconoce Y vean Aquí está Moby Loles Vean Vamos a ver Qué tal Nos vemos Junto a ella Yo creo que sí Nos parecemos La verdad Me veo Bastante parecida O sea Si ustedes Me ven aquí En el juego Yo creo que sí Me reconocen O no Vamos a ver Qué tal está Este skin Vean Está muy padre Oh my god Estoy teniendo Un poquito De problemas técnicos No me puedo parar No me puedo parar No sé qué pasa Chicos No sé qué pasa Con esto Ok A ver Vamos a intentar Poner la lampa A ver si Está como bugueada No sé Ok Listo Lo conseguimos Por fin Vean Esta es la mommy Que está en este juego Y yo creo que es También más o menos Parecida Y esta Soy yo Qué tal chicos ¿A poco no me parezco? Siento que sí me parezco O sea Si ustedes me ven Yo creo que sí me reconocen O no ¿Saben qué? Como esta mommy Tenía una faldita A mí se me ocurrió No sé Ponernos una Y esta que tengo aquí Que compré en navidad Creo que Podría funcionar A ver Así que vamos a regresar Otra vez nuevamente Al juego A ver qué tal nos vemos Para vernos ahí Junto de mommy Vean Vean Yo ya tengo aquí mi faldita Vayan dejando en los comentarios Cómo les gusta más Con la faldita O sin la faldita Solamente con El pantalón Vean Chicos Aquí está mommy Y vamos a ir a Bruthaven A preguntarles A algunos amigos Si saben Qué personaje soy Así que Acompáñenme ¿Eres? A ver A ver Si chicas Adivinaron Si chicos Están adivinando Vean Si han adivinado Quién soy Volteé el carro ¿Viste? Voy a Voy a tratar De voltear el carro Hay varios huevos Que son de ese color También verde Y se disfrazó Y se puso pequeño ¿Qué estoy haciendo? Me subí al carro Estoy manejando el carro Me voy a robar el carro Nos vemos Oye si Voy manejando el carro Voy Lo estoy agarrando Vean Aquí está Estoy con el Huggy verde Huggy boogie verde Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Que se hayan divertido Y díganme Si quieren ver A mommy Aquí en Bruthaven Nos vemos En el siguiente Bye bye Mommy versión Asaltabancos